El caso de Angélica en Labranza, grabada mientras su expareja la golpeaba y auxiliada por otras mujeres que llamaron a carabineros para que intervinieran y dejaran detenido al agresor, fue el ejemplo que la ministra de la Mujer y Equidad de Género tomó para reiterar el llamado a denunciar e intervenir ante estas dramáticas situaciones que miles de mujeres viven a diario en Chile. Conocimos ayer el caso de Angélica de la comuna de Labranza en la Araucanía, un caso dramático que confirma que todavía hay un sector de la ciudadanía que justifica la violencia contra las mujeres, todavía hay un sector del país de hombres que creen que tienen derecho a castigar, a violentarse de distintas formas con su mujer o con su exmujer. Por eso ese caso es tan importante, porque pone sobre la mesa que el gran problema que enfrentamos no solamente impunear la ley, sino que también el sentir la percepción de algunos hombres en nuestro país que creen que efectivamente tienen derecho a castigar a una mujer. Por ello, el Ministerio del Interior de Justicia y de la Mujer y Equidad de Género iniciaron un trabajo legislativo en conjunto que tiene como prioridad el proyecto de Ley Integral contra la Violencia. Asimismo, se instaló un equipo técnico para el seguimiento del sistema de monitoreo de medidas cautelares y el registro único de víctimas. En lo que va del 2019, según el gobierno, en Chile se registran 11 femicidios y 24 femicidios no consumados. Sin embargo, y pese a que no se dieron cifras concretas, la autoridad reconoce que los casos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas son muchos más de los que se tiene registro, por el temor de muchas víctimas de denunciar a sus agresores. Tomarse en serio la política contra la violencia y el género no es solamente hacer legislaciones a llamar a denunciar individualmente por las redes sociales, sino que efectivamente destinar los recursos para que no tengamos que ir a estas circunstancias, para que no sean nuevamente victimizadas y para que podamos empezar un proceso de reparación, de autonomía, que vaya mucho más allá del simple hecho de denunciar individualmente. Porque muchas veces, como sabemos, las mujeres hacemos las denuncias, sin embargo no somos escuchadas porque efectivamente no existe una política en violencia y género dentro de las instituciones públicas. En el caso de Angélica, el gobierno le entregó apoyo psicológico y legal a través del Servicio de la Mujer y Equidad de Género y se hará parte de la denuncia en contra de la expareja y agresor que fue formalizado por violencia intrafamiliar. Gracias por ver el video.